¡Ale! ¡Ale! ¡Faltan! ¡Rapidita! ¡Como! ¡Eh chicos! Continuamos con más de Al Extremo Bueno, hoy soy muy feliz porque por fin puedo grabar para Navidad Y tenemos otra vez a Laurita Show Que se muere porque le haga una apertura así Así que un aplauso para Laurita Show Ya un aplauso para Laurita Show Estamos con Daniel KS Con El Chamo Con Ariad Con Urecha Porque no es youtuber pero es el que la rompe Porque bueno, ustedes sabrán como video ¡Ale los calzones! Y Janine que es invitada especial El video de hoy va a ser retos y bromas Aquí en Bayadupar No sé si recuerdan el video que hice con Ariad Hace un año con Mayra Y con Laurita que fue hace un año Entonces vamos a ver que tal ¿Se le miren todos? ¡Va! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Chin champú! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Quién perdió? ¡Está Daniel! ¡Daniel y Janine! Desempate entre los dos ¡Ale, dale! Piedra, papeo, piedra Ajá Piedra, papeo, piedra Piedra, papeo, piedra No, la Te toca Ale Oye, niño, mañe No, padre ¿Qué dice? Probable un beso en la boca a alguien le dijo En la carva No opino Hola Ay, lo sé No, ni siquiera No, no, ni siquiera Ya, mi me da No, no, ni siquiera No, no No, porque no No, no Shampoo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No No ¿Cuánto abajo? No cambiaste, tres. Yo lo cambio, yo lo vi. Janine, Chamu y yo. Tierra, papel o tijera. Te quedan los dos. Yo me quito porque el va a botar extra. Perdiste Chamu. Ya. Trae el... Para no decir roserillas. Automáticamente. Métete una bucecha y canta. ¿Qué? Marica, yo, ¿qué? Marica, yo no canto. Bueno, hoy quiero venirles a pedir una colaboración. Así me ven. Les quiero pedir una colaboración. Les voy a cantar algo. Porque siempre la música fue en la pared. Españanitas, que cantaba el rey David. Ven que no sabe cantar. La señora está sonriendo. Eso es lo importante. Sacarle la risa a la gente. Lo estoy logrando. Chin, Chamu. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambiaste. Cambiaste tu oreche. Cambiaste tu oreche. Quedamos los tres otra vez. Daniel, yo y Ureche. Tierra, papel, la tijera. Qué preocupado estoy. Tierra, papel, la tijera. Roser Guadalupe, si hiciste, vení a mí. Dice. Tomar. Alcasece con agua. ¡Ay, es culpa mía! La decepción. La traición, amigo. La decepción. La traición, amigo. La traición, amigo. ¿Qué pasa? La rosa. Uy, mira, que me acostumbra con la miel. Ay, no, pero ese sí es como feíto. Ay, no. Es como feíto, ¿sabes? Yo no estoy seca. Ese es feíto. Hola, bebé. Esto es soda. Yo me quito, porque yo siento que el va a botar esto. La pastilla es así. Y te vuelves así. Miras la cara. No, trágatelo, trágatelo ya, wey. Ey, ey, ey. Eso no se hace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ay! Ahí va. Daniel. Oye, Daniel, ¿qué le pasa? Él lo hizo así. Laura, está haciendo un pacto con el diablo. Tú tienes al demonio. Eso hemos cambiado eso. Ves a donde me extraño y di que te están siguiendo. Juan Capo, ¿todos tiendes aquí, marito? ¿Todos tiendes aquí? ¿Qué? Juan Amito, siento que me están siguiendo, man. ¿Y esa vaina? Porque yo soy cantante y la vaina ahí. Siento como me están siguiendo. Yo me fui a la plaza un ratico y sentí que le viaje raro. Va a hacerte un momentico aquí, ya. Juan Amito, cualquier vaina, llamamos a la policía. No le vola, amigo. Aquí no pasa nada. No le va a pasar nada. No, no, no. Yo no soy de aquí del Valle. ¿Dónde es? De Barranquilla. No, no, no. No. Dale bola, amigo. No pasa nada. Es un man de negro. Él pasó allá para allá. Y el carro está allá en la plaza. Voy a ver si arranca otra vez para allá para meterme al carro una vez, man. ¿Y dónde tiene el carro? Allá en la plaza. Allá está el conductor, pero no sabe que estoy acá. ¿Por qué te vendiste suyo? Porque los manes me dan un momentico. O sea, si ellos se dan cuenta en tal carro, me persiguen el carro. Mi mamá tiene un par de problemas aquí en el aire, pero ese fue el que me vino. Ah, ya, ya, ya. Yo me voy al carro. ¿Y aquel man que está allá no hay? Eso es lo que estoy viendo. Voy a correr. Tienes una cámara. Eso es el marcar de la foto, ¿no? Quiero que está allá. Ya lo pillaste. Sí, ya lo pillé. Ya lo pillé. Voy a correr. Voy a meterme así derecho. Quédese quieto ahí. Quédese relajado. Me voy a tirar bien por aquí. Ya está bien. Ya está bien, maestro. Yo también que está bien, papá. Cuidado. Chicos, continuamos. Después de lo que hicimos del reto, no pudimos grabar más. Nos vinimos para mi casa y decidimos hacer un reto que está muy de moda. Entonces, lo desarrollamos. Así que vean ustedes mismos de qué trata. Con eso iniciamos el capítulo. Y ver si el chamo y Mayra se besaron. Porque eso sí era un beso internacional. Así que andamos ahorita. Lunes. Martes. Miercoles. Miercoles. Pueves. Piernes. Domingo. cuatro besos. ¡Tres cachetas y cuatro besos! 1, 2, 3 1, dale, faltan ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 3, 3! ¡No, pero! ¡Está medioso! ¡Está medioso el chaco! ¡Ey, se apaga esta bahía! ¡Otro! ¡Otro! ¡Pero formal, informal! ¡Ya, ya, ya! ¡Cachetada, cachetada! ¡Dale, cachetada! ¡Cachetada, cachetada! ¡Dale, dale, me la fue cachetada! ¡No, no, no! ¡Dos! ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Martes! ¡Viernes! ¡No, este es muy lento! ¡No, este es muy lento! ¡Cachetada, cachetada! ¡Jueves! ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Besos! ¡Sábado! ¡Ten más de la hora! ¡Se define! ¡Sábado! ¡Domingo! ¡Bueno, entonces cuántas cachetadas! ¡Dos besos y los demás cachetadas! ¡Dos besos! ¡Tres besos! ¡Tres besos! ¡Ah, ok! ¡Tres besos! ¡Ale! ¿Cuántas galletas? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los besos! ¡Los besos! ¡Los besos! ¡Dale! 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 ¡Apagala! ¡Dale! ¡Dale, hombre! ¡Sí! ¡Son pico! ¡Dale, hombre! ¡Tres! ¡Uno! ¡Lunes! ¡Martes! ¡Y el jueves hace los de los jueves! ¡Jueves! ¡Uy! ¡Quién va! ¡Lunes! ¡Marte! ¡Miercoles! ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Viernes! ¡Sábado! ¡Domingo! ¡Tres besos cuando te ha llegado! ¡Ya! ¡Ay! ¡Se me pasó! ¡Mato, bromo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Número! Luego de ver las imágenes de Semana Inglaterra lo que pasa es que no pude grabar todo No se grabó ni un final, ni redes sociales, ni nada Quiero antes de finalizar que vean un lapso que grabé en el grado de Peyo Que por fin se graduó, por fin se graduó Y nada, entonces vean a continuación el grado Y saben que me pueden conseguir como Que se suscriban a los canales de todos que van a estar aquí, aquí abajo Síganse suscribiendo que estamos muy cerca de la meta Y como siempre digo, continuamos con más al extremo Te graduaste Ya hombre ¿Qué tienes que decir por tu grado, Peyo? Nada ¿Cómo se va a ver el video? Me gradué por fin Sí, después de tanto tiempo, por fin ¡Suscríbete al canal!